¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, hablar de esta ley racista por parte de los Estados Unidos, que a mí no me sorprenden, para mí Estados Unidos es un país profundamente racista y clasista, un país que durante mucho tiempo apoyó la eugenesia, un país que apoyó, por supuesto, la desaparición de todo aquel que fuera diferente, maestro, Estados Unidos, del régimen nazi, en este tipo de comportamientos de la sangre pura, de la superioridad racial, ¿no? Y que se ha fingido una democracia cuando en realidad es una plutocracia, ¿no? En realidad no es ningún paraíso de leyes, de oportunidades, de desarrollo, sino que es simplemente un imperio que actúa como actúan los imperios. Esta ley SB4 de Texas, que tiene que ser muy bien analizada, primero se había aprobado, después finalmente fue nuevamente bloqueada, pero que va a seguir en el candelero, pero que viene sobre todo a evidenciar la manera de comportarse por parte de una clase política que cada día pierde más el miedo y la pena para mostrarse como lo que es. Es criminal, delictiva, inhumana, totalmente, pero totalmente, totalmente nazista, fascista. Marcelo Ebrard, el ex canciller de nuestro país, quien está ahora integrado al gobierno de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, la canciller Alicia Bárcena, comentaron de esta ley. En el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, él fue tajante, dijo, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ni mucho menos, vamos a actuar, ¿no? En torno precisamente a la misma, porque no es posible que algo que va incluso en contra de cualquier valor cristiano, ¿no? Se pueda aplicar de esa forma. ¿Qué fue lo que dijo Ebrard? Él consideró que la ley SB4 de Texas es usada por la campaña republicana con fines electorales, pues es un gigante con pies de barro que no tiene sentido, ni fundamentos sólidos, ya que la comunidad hispano parlante no perjudica a Estados Unidos, lo beneficia. Se basa en argumentos de que la frontera está desordenada y que estamos invadiendo a Estados Unidos los hispanoparlantes. Pero, ¿qué opinan los candidatos, los suspirantes a la silla del águila? Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, explicó en su cuenta de X que la Suprema Corte de Justicia, bueno, había hecho válida esta ley, ¿no? Después la volvieron a bloquear, pero lo que dijo Sheinbaum es, esto significa la criminalización no solo de migrantes, sino de cualquier persona por su color de piel o su forma de hablar o de vestir. Es violatoria a los derechos humanos, genera más discriminación, más abusos, basta recordar que el 40% de la población en ese estado en Texas es de origen latino. Hizo un llamado, obviamente un reclamo sobre esta injusta decisión y dijo siempre levantaremos la voz. En el caso de Xochitl Galvez explicó las consecuencias de esta ley, alentó al gobierno mexicano a actuar con firmeza para defender precisamente a los migrantes, a los paisanos que dice fueron a buscar el sueño americano, de sacar a sus familias adelante, jamás deben ser tratados como criminales. Álvarez Maínez, no por su parte, expresó que México necesita un cambio en la relación que tiene con Estados Unidos y también, bueno, criticó a las candidatas de Morena y el partido Acción Nacional. Mire, lamentablemente mucho de lo que dice Marcelo Ebrard tiene razón. ¿A qué me refiero? A que cada vez que hay una campaña electoral, México es agarrado como piñata. ¿Por qué? Porque tiene una repercusión positiva para los votos de los sectores extremos de la Unión Americana, que cada día son los que más participan en la democracia. ¿Qué dicotomía, no le parece? Hablamos de la ultraderecha, hablamos de personajes conservadores, de personajes intolerantes, de personajes censuradores, que sin embargo son los que más aprovechan precisamente los espectros democráticos, como son las urnas, para posicionar su agenda, para posicionar su discurso y para posicionar a gobernantes que lleven a cabo esta forma de pensar. Los migrantes mexicanos sin documentos son el blanco de una agresiva, racista, poca fundada retórica de lo que era el gobierno de Donald Trump y de lo que ahora es el gobierno de Greg Abbott y de otros integrantes del partido republicano. Una visión distorsionada, ideologizada, que muy poco tiene que ver con la realidad. Carece de una lectura histórica, una lectura sociopolítica del fenómeno de la migración mexicana. Y bueno, desde fines del siglo XIX, conforme a los fines de lucro de élites políticas y económicas norteamericanas, amplios grupos populares de la población de México han fungido como reserva de mano de obra para la creciente e insaciable demanda de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. De hecho, particularmente desde la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, millones de trabajadores mexicanos sin documentos migratorios trabajaron en Estados Unidos en condiciones de explotación, sin prestaciones de ley, carentes de los más elementales derechos básicos sociales. Por eso le digo que cuál paraíso. Los millones de connacionales sin papeles que había en la Unión Americana en 2007, ¿hace cuánto? Se hablaba de siete millones. Se concentraban en sectores específicos de la economía, servicios, construcción, manufactura, agricultura, en donde cerca de tres de cada cuatro jornaleros son originarios de México. Y los mexicanos eran y son los que cosechan las hortalizas, las frutas de sol a sol, quienes construyen casas, edificios, en jornadas extenuantes, los que procesan y empacan la carne por horas y horas, quienes limpian los restaurantes y sirven las mesas, los que despachan tienda y negocios seis de los siete días de la semana, y son los que hacen el trabajo que nadie valora. Ojo con esto. Son aquellos que son perseguidos regularmente. Son aquellos que son satanizados regularmente. Es fundamental para la vida ordinaria los habitantes de Estados Unidos, lo que ellos hacen. Y sin embargo, los migrantes son los que no se ven, ¿no? Pero sin los cuales no funciona absolutamente nada. Los que soportan el día a día por un salario sumamente precario. Los migrantes sin papeles salieron de nuestro país, de Centroamérica a otros porque no tenían de otra, porque carecían de todo empleo, atención médica, en fin. Son los trabajadores incansables que sufriendo explotación diaria durante años acentúan los procesos de acumulación del capital al bajar los costos de producción. El dinero que se le escamotea al trabajador mexicano es el que va a parar como excedente suplementario a los bolsillos de los empleadores y propietarios norteamericanos. Los migrantes son los trabajadores baratos, flexibles, desechables, que incrementan sustantivamente las ganancias de los empresarios y corporaciones de Estados Unidos. Los que hacen tan rentable y atractivo el estilo de vida norteamericano. Y es que ahí es donde uno se pregunta, ¿no? Son tiempos de elecciones y la inmigración vuelve a ser un tema central en los Estados Unidos. Y todo mundo pareciera estar de acuerdo en que el sistema migratorio necesita ser reparado con sentido de urgencia. Solo que, pues, ¿qué esperan? ¿Qué estarán esperando los encargados de crear las leyes? ¿O son necios o son incapaces, no? ¿O no les interesa realmente reformar su sistema por una cuestión racial, por una cuestión caciquil? Algo ciertamente frustrante es ver los debates, ¿no? Entre demócratas y republicanos. Ya que discuten, sobre todo menos, sobre el fondo de los temas y particularmente este asunto. La gran mayoría de estos políticos tradicionales suelen omitir las causas que originaron que ciertos países se hayan convertido en países exportadores de migrantes. Por ejemplo, el tema de la intervención estadounidense y el cómo este intervencionismo afecta el desarrollo económico precisamente de estos países. Si bien pareciera que todos los políticos están de acuerdo en que este sistema de inmigración es obsoleto, al mismo tiempo muchos de esos mismos políticos no están dispuestos a cambiarlo, no están dispuestos a impulsar reformas profundas. ¿Por qué? Porque se les cae el negocio, así de sencillo. Se les viene abajo completamente porque tendrían que reconocer a millones de personas, tendrían que darles una mejor calidad de vida, tendrían que darles derechos, tendrían que darles prestaciones y por supuesto que a los grandes empresarios norteamericanos eso no les conviene para nada. A los grandes empresarios norteamericanos, al gran capital norteamericano, le conviene seguir generando pobreza porque es mano de obra barata. Está en el recetario del neoliberalismo, ¿no? Para acabarla, los y las representantes de la ideología conservadora, reaccionarios como de costumbre y con un Donald Trump a la cabeza, no hacen propuestas serias. Para ellos todo es uso de la fuerza, la intimidación, los soldados, las policías, encarcelamiento, deportaciones, cortoplacismo puro, pues. Y en México, lamentablemente, hay quien piense igual que ellos. Entonces, hay que preguntarle a los políticos que son antiinmigrantes si tanto les preocupa la invasión de inmigrantes, como vociferan todos los días. ¿Por qué no han hecho absolutamente nada en todas las oportunidades que han tenido? ¿Cómo para cuándo piensan ponerse de acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para arreglar este asunto que tanto dicen que les preocupa? ¿Para cuándo una verdadera reforma migratoria que pudiera permitir, ¿no?, que este sector de la población salga precisamente de ese pandemonio en donde se encuentra en la actualidad? Porque la vida de los mexicanos, yo no voy a decir si es mejor o peor que la de aquí, eso es una cuestión muy personal. Pero hablando particularmente de los Estados Unidos, hablamos precisamente de un país, ¿no?, totalmente rebasado, pero rebasado porque su mismo poder económico lo erosionó. Donald Trump afirmó a Gil Paz en la frontera texana con México que la crisis migratoria es una invasión, es una guerra, dejando en claro que el tema de control fronterizo sería uno de los principales campos de batalla de la próxima elección presidencial. Esta diatriba, por el mero hecho de haber sucedido, marca un triunfo republicano al obligar a los demócratas a la defensiva sobre una temática que ya fue central en la primera campaña exitosa de Trump en el 2016, quien ahora repite el mismo guión racista y belicista. Entre recriminaciones mutuas, Trump, como el actual presidente demócrata Joe Biden, acudieron precisamente a Texas, ¿no?, en Gil Paz, en donde Trump habló precisamente de esta invasión, ¿no? En Roswell, Biden responsabilizó al magnate de escarrilar un proyecto de ley bipartidista para la seguridad limítrofe. Y en esta puja no sorprende que el presidente de la Cámara Baja, que es la figura más poderosa del gobierno estadounidense después del presidente y vicepresidente, hablamos de Mike Johnson, haya señalado que somos Estados Unidos. México hará lo que nosotros digamos. Vea usted el nivel. Tras argumentar que Biden no quiere ejercer su poder y obligar a México a que actúe para frenar el flujo de los migrantes en la frontera. Pero vuelvo a lo mismo. Es la enorme hipocresía de la clase política de Estados Unidos y la clase empresarial. Ellos saben que es con sus acciones, con sus políticas, con sus medidas que erosionan directamente cualquier posibilidad de combatir la migración ilegal. Ellos son los grandes patrocinadores, los grandes financiadores de los cárteles de la droga que se dedican al tráfico de seres humanos. ¿Por qué nadie le ha declarado la guerra al tráfico de seres humanos? Por la sencilla razón de que no les conviene detenerlo. Por la sencilla razón de que les conviene esclavizar a la mano de obra. Por la sencilla razón de que así le funciona a un sistema económico como el neoliberalismo. Por la sencilla razón de que son ellos precisamente el gran capital de aquel lado de la frontera y de este quienes más sacan réditos ante el sufrimiento, ante la tragedia de millones, generando las condiciones propias para que las violencias de Estado se profundicen, causen violencia, causen muerte, causen miedo, causen desplazamientos forzados, causen saqueos y posteriormente causen la explotación laboral. Trump es un hombre que muy probablemente gane la Casa Blanca. Muy probablemente. No se ve como Joe Biden pueda realmente resistir una andanada de un personaje que es xenófobo, que es ultra derechista, que es un personaje que abiertamente ha dicho si yo no gano va a haber un baño de sangre en este país. Los republicanos tienen ahora una narrativa dura, dura de que el problema de la frontera sur es que Biden ha sido muy débil con México y que por lo mismo deben de intensificar la mano dura. Y por eso se requiere un hombre como Donald Trump que dice ¿sabrá trabajar de la mano? No. Imponiéndose completamente a los mexicanos. Y esto, pues por supuesto que genera verdaderos orgasmos mentales para muchos de los seguidores del señor Donald Trump y para muchos racistas que vaya, que vaya, que están dispersos por la Unión Americana. David Brooks y James Cason y con esto termino, señalan que esa iniciativa de Texas, por ejemplo, es una prueba clara y contundente de cómo los republicanos han perdido el control de su propio partido, la ética, la moral y han dado paso a una ultraderecha que ha germinado de manera exitosa en tanto Europa como por supuesto en Sudamérica y que tanto trata, trata abrirse las puertas en nuestro, en nuestro país. Los migrantes, aunque les molesta a los estadounidenses, son parte esencial de su vida, son parte indispensable, pero tristemente también son redituables en materia electoral y no porque haya beneficios, sino cómo se les persigue. Porque para una sociedad como la norteamericana, eso es lo más importante, el punitivismo. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos su comentario, su punto de vista y ya lo saben, ya lo saben, si hay chance, super chat, super gracias, si no, con compartirlo, con likearlo, con comentar, con suscribirse, con darle a la campanita, nos ayuda muchísimo. Les agradezco, como siempre, les mando un fuerte abrazo y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.